¡Suscríbete al canal! Y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins, tan conocida en estos días desde que comenzó la pandemia, porque lleva el registro de los contagiados y fallecimientos a nivel global por el coronavirus. Bueno, estas son cifras que dicen que son absurdas en cuanto a la situación de Venezuela. Según el gobierno de Nicolás Maduro, el país reporta 1.121 contagios y 10 fallecimientos por COVID-19, pero según la ONG, la cifra real debe ser mucho mayor. Incluso habla de una estimación conservadora que podría ser de al menos 30.000 decesos, una proyección de esta pandemia. Las razones, la escasa disponibilidad de test fiables, la falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan esta versión oficial. Es por eso que estas instituciones presentaron un informe en el que reclaman a la comunidad internacional ayuda humanitaria urgente para que así Venezuela pueda hacer frente a esta pandemia. Colapsos en el sistema de salud, lo hemos sabido desde hace años, a raíz de la crisis económica y más, escasez de insumos también y ahora incluso la falta de agua ni para lavarse las manos, menos con jabón. No solo para los pacientes, estamos hablando también para los médicos, los que tratan a estas personas. Con estos antecedentes reclaman que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, es el que debe asumir el liderazgo para esta ayuda humanitaria. También que el grupo de Lima y los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea ejerzan presión sobre las autoridades venezolanas para que permitan una respuesta nuevamente humanitaria a gran escala, liderada por la ONU y que ayuda a prevenir que se siga propagando el coronavirus. Sí, hay una mezcla, podríamos decir, fatal de distintos elementos que están contribuyendo a que el escenario en Venezuela sea especialmente dramático. La crisis política social, económica que ya conocemos y de la cual hemos hablado tantas veces, pero además hay que sumar a eso una crisis energética gigantesca, aunque suene realmente absurdo. Venezuela está con problemas de suministros de petróleo. De hecho, están llegando de Irán. Exactamente, han llegado petroleros iraníes en los últimos días a tratar de contribuir a esa necesidad. Eso mismo ha generado que haya problemas en la industria alimentaria. No hay capacidad de poder hacer las cosechas que se requieren para la producción agrícola. Y eso obviamente que agudiza la crisis económica y hace que la gente no tenga ninguna posibilidad, por ejemplo, de hacer cuarentenas o quedarse en sus casas, sino que innecesariamente tenga que salir. Así que hay un escenario que es especialmente dramático y que la falta de transparencia respecto a la información evidentemente hace que la información que entrega el gobierno es bastante distinta o dista mucho de las proyecciones que se están haciendo de organismos internacionales. Exactamente. Vamos a esperar cuál va a ser la reacción del gobierno, ¿verdad, venezolano? Vamos con los Estados Unidos que está a punto de alcanzar los 100.000 muertos por coronavirus, lejos de los 60.000 que la administración había calculado en sus pronósticos más optimistas o de los 58.000 caídos en la guerra de Vietnam en momentos en que la situación sanitaria es compleja, sobre todo en Nueva York, que es el estado más golpeado de ese país. Por la pandemia se ha producido una polémica con el presidente Trump relativa a las próximas elecciones presidenciales. Por primera vez, Twitter dice que dos tuits del mandatario son engañosos. En definitiva, incluyó una mención de verificar los datos a mensajes del mandatario en las cuales él afirmaba que el voto por correo era fraudulento. La red social señaló que esos tuits contienen informaciones potencialmente engañosas sobre el proceso de votación y fueron etiquetadas para suministrar un contexto adicional sobre el voto de correo. ¿Cuál es la polémica? Lo que pasa es que Trump se refería a California, afirmando sin fundamento que a cualquiera que viva en ese estado se le enviarán boletas cuando en realidad solo irán a los votantes registrados. El problema se originó porque California había anunciado a principios de mayo que ante la posibilidad de que un rebrote de coronavirus en otoño ponga en peligro la celebración de estas elecciones presidenciales con normalidad, iba a enviar materiales para poder votar por correo a todos los electores registrados. Y eso fue lo que sacó chispas para el presidente. Bueno, después de ese impas que involucra al mandatario, el candidato presidencial demócrata se pronunció, estamos hablando Joe Biden, dijo que Twitter y otras redes sociales deben decir que no es cierto cuando se emiten declaraciones engañosas. Trump respondió de inmediato que Twitter está reprimiendo la libertad de expresión y también acaba de señalar en otro tuit otra reacción. Sí, conocemos una información que entrega la agencia France Press hace solo unos minutos donde dice que el presidente Trump está amenazando con cerrar, con bajar las redes sociales, plataformas de redes sociales después de que justamente Twitter etiquetara dos de sus mensajes como sin fundamento y lo acusara de hacer reclamos falsos, ¿no? Así que es una polémica que continúa, pero es bien relevante porque primera vez que Twitter señala directamente que los mensajes que escribe el presidente y que muchísimas veces han sido cuestionados por los medios de comunicación y los organismos por no tener sustento, primera vez que Twitter sale justamente a ponerlo en duda. Lo habíamos visto, sí, con Jair Bolsonaro. La semana pasada. Exactamente. Vamos con una situación, estamos muy preocupados de Sudamérica. Ha hablado la Organización Panamericana de la Salud y ha advertido que la transmisión del coronavirus aún se está acelerando. ¿Dónde? En Brasil, Perú y Chile. Por lo tanto, pidió no flexibilizar las medidas de contención. Habló la directora Caricia Etienne, que señaló que están particularmente preocupados por Sudamérica debido al número de nuevos casos reportados, sobre todo lo ocurrido la semana pasada cuando Brasil registró el contagio más alto en un periodo de siete días. Precisó que Perú, como también nuestro país, también están reportando una alta incidencia. Una señal dijo que la transmisión aún se está acelerando en esas naciones. América Latina ya superó a Europa y Estados Unidos en el número diario de infecciones. Ojo, se puede ver incluso a través de las cuentas de streaming, hoy es un día muy, muy importante en los avances para realizar viajes al espacio. La compañía SpaceX de la NASA y el multimillonario Elon Musk enviarán a dos astronautas de la Agencia Espacial Norteamericana a la Estación Espacial Internacional. La hazaña que van a emprender Bob Behnken y Doug Harley a bordo del Falcon 9 marca el comienzo de una nueva era de exploración espacial para Estados Unidos. Lo que se busca es demostrar el éxito de un modelo de negocio de asociación pública y privada que reduce los costos y va a permitir ir no solo a la Luna, sino de manera sostenible con aterrizadores reutilizables a la superficie de la Luna. Y todo esto con un desafío aún mayor, llegar al planeta Marte. Desde hace nueve años que la NASA no realiza vuelos espaciales con seres humanos tras el fin de la era de los transbordadores. El despegue será desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y asistirá el presidente Donald Trump. En definitiva, un vuelo exitoso marcará un hito en la búsqueda para producir naves espaciales reutilizables que pueden hacer que los viajes espaciales sean más accesibles económicamente. Porque claro, ahora lo están haciendo a través de los buscos. El fin de la era, ¿verdad? De los transbordadores, ahí la era de Obama. Exacto. Tan marcada. Mira, por favor, tú caminas en la calle y te encuentras con esta ola. Y parece de verdad impresionante porque tiene hasta el sonido. Es una animación 3D realista que lleva esta gigantesca ola donde a pleno centro de Seúl, apenas se instaló en pleno centro de la capital surcoreana, fueron varias las personas que comenzaron a contemplarla con muchísimo, muchísimo asombro como nosotros. Sus organizadores dijeron que la puesta en escena busca recrear a todos los que no pudieron viajar en medio del brote del coronavirus. Recordemos que allá ya se está terminando la primavera y comienza luego el verano. Así que no hubo viajes, claro, había que mantenerse confinado por el coronavirus. Exactamente. Mariana, muchísimas gracias por toda la información. Que estén muy bien. Buenos días.